Ya su Montero no se queda quieta musicalmente porque este fin de semana la captamos grabando su nuevo sencillo Bye Bye. El lugar escogido fue Bucay y agárrense Ecuador porque el modelo de este video fue Juan del Valle. Pero lo que nos dejó con la boca abierta fue esta escena que alborotó a más de uno. La cantante nos confiesa. Este es un video musical que lo estamos haciendo con Juanito del Valle, con Juan del Valle. Y bueno, mi sueño siempre ha sido tener en mi video a un representante de esa piel hermosa. Y bueno, yo pienso que él es el indicado. ¿Esa fue la razón del beso para que la gente lo tenga claro? El motivo del beso, del viaje, del que estábamos juntitos, obviamente. Tú sabes que mi canción que es Bye Bye, la nueva canción que es una cumbia súper movida. Y quise meterle esta historia porque habla mucho del amor, del pasado. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo con Juan. Aguantamos lluvia, lodo, un montón de cosas. Pero salió súper que lindo esa parte. Es parte de la segunda parte donde no sé todavía si va a haber beso. Pero recién Juan se enteró ayer que iba a haber beso. Lo cogí desprevenido. ¿Usted hizo un casting? ¿Usted lo escogió? ¿Lo tenía en la mira? Yo lo tenía en la mira a Juan del Valle. Esa piel de chocolate, esa piel llamativa, esos músculos, ese cuerpo natural. Ese hombre fuerte, rudo. Y dije, ¿por qué no tenerlo en el video? Detrás de ese hombre grandote, musculoso, esa piel de chocolate, esa piel de gamusa, hay un hombre muy tímido. Gente quizás piensa que es salvaje, pero no. El beso, muy bien el beso. ¿Sabe besar o no? Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien, muy bien. El beso muy bien. Pero recordemos que no es la primera vez que usted se besa con alguien en un videoclip. ¿Qué tal? ¿Quién besa mejor? ¿Coto? ¿O besa mejor? A ver, ¿Coto me comentó? Puse unas caras y yo le puse, tú eres irreemplazable. ¿Quién besa entonces mejor, Coto o Juan del Valle? Pasó, pasó, todo terminó. Todos los dos besos fueron muy profesionales. Los dos obviamente personas solteras. Queda el visto bueno y el punto final de quien va en el video soy yo. Así que te escogí negro. Hay tomas de él que no han visto, que son tomas inéditas, solitas con su cuerpazo, solito con su cuerpazo. Bañarnos en la cascada, el solito, o sea, muy, pero muy bien ese cuerpo ha trabajado desde el dedo gordito hasta la puntita de la cabeza. De seguro, esta producción musical dirigida por Pedro Chinga dará mucho de qué hablar. Para De Boca en Boca, Priscila Tomala.